Capítulo 133 Esa noche, después de que Roxana le pidiera a Andrés y Bautista que se fueran a la cama, volvió a la habitación para cuidar a Estela. Una vez que Catalina se enteró de que Estela se había recuperado, se quedó muy apegada a la niña. De hecho, las dos mujeres incluso bañaron juntas a la niña. Catalina se sintió muy angustiada cuando vio el moretón en el trasero de la niña y, al instante, no pudo evitar quejarse. ¿Quién le hizo esto? La señorita Estela siempre ha tenido mala salud, y el señor. Farinha ni siquiera se atreve a ser severo con ella. Al oír eso, Estela parpadeó ante Catalina, sin embargo, al pensar en la advertencia de Abril, se quedó callada. De repente, Roxana recordó lo que Luciano había dicho en la casa embrujada y el misterio de la identidad de la madre de Estela seguía dando vueltas en su cabeza. Cuando se dio cuenta de que Catalina había trabajado en la residencia fariña durante todos esos años y que podría saber algo, le preguntó en un tono despreocupado. Catalina, porque la madre de ella no vino a visitarla a pesar de lo grave que fue su episodio. ¿Tuvo alguna otra emergencia? Al oír eso, Catalina se tensionó y la miró sorprendida. Todo el tiempo ella pensó que Roxana sabía que Estela era su hija, ya que, después de todo, ella había dado a luz a la niña, por eso la pregunta la sobresaltó. La señora Jerez me está preguntando sutilmente quién es la madre biológica de ella. ¿Cómo se supone que debo responder a eso? Luego de vacilar por un segundo, Catalina preguntó. ¿El señor Farinha no le habló de esto antes? Roxana pensó que esa pregunta fue extraña, pero no entendía por qué. Solo me dijo que la madre biológica de ella no es Abril, respondió. Así que el señor Farinha también lo sabe, pero no se lo dijo a la señorita Jerez. Catalina llegó a una conclusión luego de eso. Todo este tiempo pensó que la señorita Pedrosa era la madre de ella. La señorita Estela no se parece en nada a ella. No estoy segura de por qué pensó eso, dijo luego de sonreír. Roxana se rió. Entonces, puede decirme quién es la madre biológica de ella. Catalina negó con la cabeza. Es un asunto personal del señor Farinha. No me atrevería a contárselo a nadie así que será mejor que espere a que se lo cuente él mismo. Dicho eso, Catalina continuó trabajando dado que no se atrevió a seguir con el tema porque temía que se le escapara algo. Cuando Roxana se dio cuenta de que Catalina evitaba el tema, dejó de insistir. Sin embargo, la sospecha se mantuvo en su mente. Después de todo, había visto por sí misma lo obsesionado que estuvo Luciano con Abril todos esos años. De hecho, el hombre había llegado a decir que Abril era la única mujer digna de ser su esposa. Entonces, ¿cómo fue que tuvo una hija con otra mujer? ¿Qué tipo de sentimientos tiene hacia Abril? ¿Será que sus sentimientos están desvaneciendo después de seis años? Por mucho que lo intentara, Roxana no podía encontrar una respuesta y, en su lugar, solo consiguió frustrarse más. Después de bañar a Estela, Roxana la llevó a la cama e, incluso entonces, siguió preguntándose sobre el tema. Parecía que Estela podía ver que Roxana estaba pensando en algo ya que se enterró en sus brazos lentamente antes de mirarla preocupada con los ojos bien abiertos. Cuando Roxana vio los ojos claros de la niña, se recompuso y la abrazó. Se sintió conmovida cuando rodeó con sus brazos su pequeño y suave cuerpo. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que había dejado de lado la inquietante pregunta. La identidad de la madre biológica de Estela y la relación actual entre Luciano y Abril no tenían nada que ver con ella. Luciano y ella debían ser extraños que solo se relacionaban por Estela, eso era todo. Darle demasiadas vueltas al asunto solo la haría sentirse más frustrada aún.